Justamente en el día de la sanidad y a tres años de la primer salida de todos los trabajadores de salud de la provincia, nuevamente nos encontramos en reclamo, con el mismo reclamo, donde obviamente los sindicatos a los cuales recibe el gobierno nos vuelven a entregar, vuelven a acordar sumas fijas y en negro, bonos, que es lo que los trabajadores no queremos. Sabemos que esa plata que acordaron en estos días es necesaria para el trabajador, pero que no es suficiente. Están empobreciendo nuestros salarios aún más, como ustedes saben, ya llevamos un 150%. Por el otro, llevamos tres meses todos los hospitales de la provincia con una decadencia importante, lo que es insumos faltantes de recursos humanos, que no nos permite trabajar, no hay medicación para la población y la única respuesta que hemos tenido por parte del Estado y a través de los medios de comunicación es que los hospitales funcionan bien, que ellos están trabajando, no sé en qué, están haciendo rifas en el hospital de Beltrán para poder costear algunos gastos, están haciendo rifas en el hospital de Catriel, el hospital de Villa Regina que no salía, salió todos los trabajadores a los pasillos, los hospitales generales como es el Zonal de Bariloche, Viedma y General Roca, no damos abasto, como así tampoco el de Cipolletti. Estamos también con el reclamo de IPROS, también se están solicitando los informes de las deudas que están teniendo con todos los hospitales y exigimos también el pago para que permita, por lo menos, el pago de las deudas que están teniendo acá en el hospital Sati, a deuda con los insumos de laboratorio, como así lo están viviendo todos los hospitales de la provincia y obviamente las mentiras por parte del gobierno y la gobernadora, como que ganamos salarios abultados, ni aún trabajando, quedándonos a vivir adentro del hospital, ganamos las sumas que el gobierno obviamente publicó. Estamos todos en estado de asamblea y movilización y seguramente vamos a ver cómo continuamos las medidas que consideramos que se van a ir agudizando, porque no nos parece que no solamente entregaron nuestro salario, sino que cómodamente dicen nos juntamos en noviembre. Sabemos que si se juntan en noviembre, esto se va a extender a diciembre y nosotros un salario de diciembre lo cobramos en enero.